El Amor de mi Vida Aquel hombre que yo había soñado Pero no sé si también yo a él le gustó Puede ser, le voy a pedir al cielo Y es porque él es todo un caballero Me hechizó con su mirada, su sonrisa y su trato Él podría ser mi cómplice, mi otra mitad Me lo dice el corazón Y yo su mujer, su confidente, su ideal De toda su mejor opción Él podría ser el que me lleve a conocer El firmamento con sus besos Y yo la que le hice con roce de mi piel Cada centímetro de su cuerpo Y es que yo podría ser su eterna compañera fiel Y él, mi amante perfecto Solo es cuestión de darle tiempo Y puede suceder Entre él y yo Le voy a pedir al cielo Él podría ser mi cómplice, mi otra mitad Me lo dice el corazón Y yo su mujer, su confidente, su ideal De todas la mejor opción Él podría ser el que me lleve a conocer El firmamento con sus besos Y yo la que le hice con roce de mi piel Cada centímetro de su cuerpo Y es que yo podría ser su eterna compañera fiel Y él, mi amante perfecto Solo es cuestión de darle tiempo Y puede suceder Entre él y yo Le voy a pedir al cielo